Música Música Vamos con toda la vida, público, a nuestra vida, a nuestra vida, a nuestra vida. Eso, eso, eso. La bendita de los caminos marcelos de las vidas de San Gabriel. La galla de Villa, la galantería de Don Pancho. La belleza de los guantes de San Gabriel. Los mini galletes. La gallina de Villa, la galantería de Don Pancho. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!